Por primera vez públicamente hablan y van a estar con nosotros, Ivonne y Saray, que son amigas de Devani, quienes acompañaron a Devani esa noche. Amigas de Devani y Escobar rompen el silencio y dan su testimonio sobre lo que ocurrió esa noche. Somos inocentes, ella se quiso ir sola. Dios mío, las dos principales testigos de lo que ocurrió esa noche con Devani y Escobar, la mujer que fue encontrada sin vida luego de que la dejaran abandonada al salir de una fiesta en la madrugada en Monterrey, finalmente rompieron el silencio y dieron su testimonio. Y es que las dos amigas con las que Devani acudió a la fiesta y aparentemente la abandonaron. Dos jóvenes de nombre Saray e Ivonne finalmente rompieron el silencio y dieron su versión de los hechos, asegurando ser totalmente inocentes ya que Devani fue quien se alejó y se quiso ir sola por su propia voluntad, asegurando que Devani en todo momento se portó agresiva e incluso llegó a golpearlas aparentemente por estar bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia, asegurando que ellas hicieron lo posible por irse juntas. Pero Escobar estaba sumamente agresiva y no pudieron contenerla. Una de las jóvenes, Saray, menciona que incluso ella estuvo intentando en todo momento comunicarse con los familiares de Devani sin éxito, para alertarlos que la joven estaba agresiva y se había ido sola por voluntad propia, mientras que la otra chica, Ivonne, menciona que ni siquiera conocían a Devani, ya que ella fue a la fiesta con su amiga Saray y fue ahí donde conoció por primera vez a Escobar, que desafortunadamente perdió la vida esa noche. Las dos jóvenes brindaron una entrevista, donde poco a poco fueron narrando su versión de los hechos y explicaron por qué decidieron dejar sola a Devani Escobar. 1. Las chicas señalan que en un inicio no acudieron a una, sino a varias fiestas cercanas esa noche, sin embargo, a la 1.30 de la mañana se quedaron en la última fiesta donde finalmente Devani se salió sola, pero menciona en las fiestas, Devani sí conocía a varias personas y platicaba con ellos y señala que sí estuvieron tomando bebidas embriagantes. Ella dice, aquí hay otra fiesta, entonces ella se mete primero. ¿Qué es la última fiesta? Es la última fiesta. ¿Aquí a qué horas estamos hablando? Ya eran como casi una y media, yo creo. Realmente estuvimos todo el tiempo ahí y Devani sí se iba a diferentes bolitas, se nos perdía de repente. Ella se distanciaba todo. ¿Estaban ustedes tomando ahí las tres? Sí, desde la primera fiesta habíamos comprado para tomar. Dos, la amiga menciona que estuvieron tomando hasta las casi 4 de la mañana y de la nada Devani se salió corriendo de la fiesta, ya que unos hombres se la querían llevar, señalando que no conocía a los usodichos, por lo que ellas le exigieron a los hombres que la dejaran en paz. Estuvimos hasta las 3.50 y algo, 3.40 y 50 y algo más o menos, que es donde ella decide salirse, o sea, se va corriendo sola hacia afuera, porque primero se la querían llevar unas personas que realmente no conocíamos porque la vieron ya tomada y así. Me detengo porque Ivonne me habla y me dice, Sari, ¿se quieren llevar a Devani? Yo asustada volteo y digo, ¿quién se la quiere llevar? Entonces digo, ¿cómo se la van a llevar? O sea, si no los conocemos, no sabemos quiénes son. Entonces, pues la queríamos llevar a su casa, dicen. No, no, o sea, ella viene con nosotros, se va a ir con nosotros. Realmente esas personas que se la quieren llevar no las volvimos a ver en toda la noche, o sea. O sea, ya no las vieron ustedes. Se fueron, se fueron. 3. La chica señala que en ese momento, Devani se empezó a comportar de forma muy agresiva, metiéndose al baño y al salir corrió hacia una alberca con la intención de aventarse, pidiéndole que se calmara, aunque Devani aseguraba que quería estar sola y le pedía a sus amigas que se fueran, incluso lanzándole algunos golpes para que ya no la siguieran. Cuando bajan a Devani, porque la traían cargada, ella corre hacia el baño de hombres. Se mete ahí, no quiere salir, se pone necia diciendo que la dejemos en paz, que no le importa, que sus papás eran abogados, que nos pagaba dinero si la dejábamos. Y después de eso, ella sola sale corriendo hacia la alberca y como que quiere tirarse, la detengo y le digo de que no, sea tranquila. Ella empieza a manotear y a decir que la deja en paz. Entonces me acerco con ella para intentar calmarla, no quiere y se sale corriendo hacia afuera de la quinta. 4. Sarai señala que la agresividad de Devani fue escalando al grado de que se salió corriendo de la fiesta y un grupo de personas, incluyendo ellas, acudieron a perseguirla para calmarla. Y entonces Devani comenzó a golpear y agredir a quienes intentaban calmarla. De esta situación incluso existe un video del momento en donde efectivamente se aprecia a Devani lanzar patadas y golpes a varias personas afuera de la fiesta. Pues ahí vamos todos atrás de ella. Cuando estuvimos afuera, en la quinta, el mismo chavo que la intentó calmar, lo mordió al chavo, lo golpeó. Ella sale corriendo y ahí en donde sale corriendo van todos los chavos detrás de ella, incluyéndose de ahí. Yo salgo corriendo también. ¿Esto es en la calle? Sí, salió corriendo de la quinta. La agarra y le empieza a decir que ella se calmara, que le empieza a decir a tus amigas, ya te van a llevar a tu casa, ya tranquilízate, ya te tienes que ir, ya estás mal. En eso ella lo pesca el hombro y lo muerde. El joven intenta detenerla, dialogar, ella manotea y lo empuja, algo sucede ahí, algo que sale de control. Una de las amigas había dicho que incluso había una pelea, que se habían molestado con ella, que incluso había mordido a uno de los muchachos. No se alcanza a ver el video, lo que se alcanza a ver es que ella sale corriendo, sale otro joven detrás de ella, luego sale otro grupo y lo que parece ser una de las amigas de Devania. Ahí está otra vez el video, vamos a verlo, ahí está, ahí está, está este chico, trata de detenerla, ella forcejea, le da una patada, luego salen otras dos personas. 5. La joven menciona que en ese momento tenían que irse ya que debían trabajar al día siguiente y porque Devani se puso realmente agresiva y no sabían qué hacer con ella. Mencionando que no sabían qué hacer por su comportamiento y fue cuando intentaron llamar a sus familiares, ya que comentan su agresividad se estaba saliendo de control. Ya, o sea, realmente una porque nosotras trabajábamos al día siguiente temprano en la mañana, otra por la situación porque ella estaba muy mal ya, o sea, no sabíamos qué hacer, realmente estábamos desesperadas porque nunca se había puesto así, yo nunca la había visto así de esa manera. ¿Tú habías salido con Devani antes? Yo había salido con ella y nunca había tenido ningún problema con ella, entonces yo no sabía qué hacer realmente y yo recuerdo que estaba en el celular, en el celular buscando con quién comunicarme o qué hacer porque dije, no sé, esto ya se está saliendo de control porque no la podíamos controlar. 6. La amiga menciona que le hablaron a un servicio de taxi Didi, tratando de persuadir a Devani de que se fuera a su casa, señalando que la joven insistía en que quería estar completamente sola y fue ella misma quien decidió subirse al taxi, señalando que seguía comportándose de forma muy agresiva. ¿Tú le hablaste? Sí, yo fue cuando le dije, oye, ya puedes venir por nosotras, en eso ella, pues, o sea, lo muerde el chico, ella se va corriendo, nosotras intentamos, o sea, íbamos corriendo detrás de ella también, yo la agarro, la agarro y le empiezo a decir de que, oye, Devani, ya, o sea, tienes que tranquilizarte y andas bien mal, tenemos que irnos, o sea, ya es tarde. Ella me comentaba, me comentaba de que déjame en paz, quiero estar sola, cuánto dinero quieres, te doy, pero déjame. Ella se puso a manotear, a decir que no quería, que nos fuéramos con ella, que la dejáramos. Que la dejáramos en paz, que la dejáramos sola. 7. Al preguntarle si no intentaron subirse con Devani al taxi, las amigas mencionan que Escobar estaba muy descontrolada y por ende creían conveniente que era mejor que se fuera sola, ya que incluso las había agredido físicamente y pensaron que lo mejor era que se fuera sola, porque además eso pedía. Aunque señalaron, le advirtieron al taxi que estarán vigilando en todo momento su recorrido para que nada raro pasara. ¿Ustedes no intentaron subirse y hablar con ella? Como ya estaba descontrolada, dijimos, tal vez, o sea, creímos conveniente que ella se fuera, o sea, porque si no quería que estuviéramos ayudándola y si nos manoteó muchas veces, nos quitaba y hablábamos, tratábamos de hablar con ella, dijimos, o sea, pues tal vez es lo mejor que si ella se quiso ir y se subió, pues que se vaya, o sea, y solamente me acerco con el vehículo y le digo al chofer, yo. Entonces yo le digo de que vamos a estar viendo el recorrido, ¿verdad?, que la lleve con bien hasta su casa. Dice, ah, ok, sí, no se preocupen. Ocho, la joven señala que todo esto ocurrió entre 4 y 5 de la mañana, mencionando que en todo momento seguían intentando contactar a los familiares para avisarle del estado en que estaba Devani sin éxito. En la ventana, para esto, ella se subió a las 4 de la mañana, al día de 4 o 5 aproximadamente. Yo a las 3.59 comencé a marcarle a su papá, porque recordé, yo comenté que yo estaba desesperada buscando ayuda. 9. Yvonne señala que ellas también estaban preocupadas por cómo se regresarían, ya que también corría en peligro, porque no sabían si Devani se iba a poder controlar y ellas encontrarían alguna forma de regresarse a sus casas, mencionando que una persona del lugar las vio y se ofreció a llevarlas a su domicilio en su carro. Y fue cuando ellas decidieron aceptar el aventón, optando por que Devani mejor se fuera sola en el taxi. Y yo y Sara nos quedamos como, qué bueno, ¿y ahora cómo nos vamos? Porque ese era el plan, íbamos las 3 juntas, por lo mismo, o sea, teníamos miedo. Nosotras también corríamos peligro ahí en tratarla de ayudar y que ella no se quisiera ir, o sea, y también tuvimos miedo en el momento de decir, oye, ¿y ahora cómo nos vamos a ir? Este chavo que había salido nos pregunta de que, oye, ¿para dónde van ustedes? Ya le comentamos que, pues, para Podaca. Él nos dice, bueno, las puedo dejar cercas. Él, nos subimos a su carro, nos fuimos. Las chicas mencionan que en el transcurso del camino, cuando iban a llegar a su domicilio, el taxista les marcó para avisarles que Devani seguía sumamente agresiva y fue la misma joven que decidió bajarse por voluntad propia del vehículo y ponerse a mitad de la carretera sola, por lo que el taxista le tomó la foto como evidencia de que ella, de forma agresiva, se había bajado del vehículo, señalando que tomó la foto con la finalidad de protegerse y evidenciar lo que estaba sucediendo, y es que según su versión, Devani estaba sumamente agresiva por alguna razón y pedía en todo momento estar sola. ¿En qué momento se enteran ustedes de que algo estaba...? En el transcurso del camino, cuando llegamos a punto de llegar, el del Didi nos empieza a... Bueno, a mí me empieza a mandar mensajes por el WhatsApp. Oye, se bajó y no quiere irse. Yo nada más te aviso para que sepa. Se bajó, ya no quiso... No quiso que la llevara y me empezó a manotear. Y pues a lo mejor le dije que se bajara, pero... Este, ya nada más te aviso para que vengan por ella, porque estaba muy agresiva. 11. La chica menciona que al enterarse de que Devani se había bajado del taxi, intentó comunicarse con el papá de la joven sin éxito, revelando que incluso les mandó la imagen que se hizo viral donde ella está a mitad de la carretera, por lo que el taxista siguió mandando mensajes, especificando en todo momento que él jamás la abandonó, sino que Devani se puso agresiva, lo agredió y se bajó por voluntad propia del vehículo. Pues yo desesperada, intentando marcarle a su papá, porque realmente yo no sabía qué hacer. O sea, ya estando acá por sendero a Podaca, fue cuando el día empieza a decir que ella se quiere bajar. Y de hecho, o sea, las imágenes donde él la deja, nos la envía a las 4.26 de la mañana. ¿La foto? La foto donde dice, aquí ella se quiso quedar, o sea, ella no caminó hacia la carretera. Le dije que me pasara el número de su mamá y no quiso. Y me dijo que se iba a bajar. O sea, y no sé qué, y se bajó. Ahí, cuando él dice que se bajó, que la dejó ahí en la quinta y ella caminó hacia la carretera, fue cuando le toma las fotos y me pide el número de su mamá. Entonces yo, pues yo seguía insistiendo al papá, o sea, realmente no tenía el número de su mamá, solamente el de su papá. Entonces Sara, la amiga, presentó pruebas que en su desesperación incluso buscó familiares de Devani en sus redes sociales e intentó comunicarse con su prima para informarle lo que estaba pasando. Tampoco sin éxito. Y asegura que realmente estaba preocupada por Devani, pero tampoco podían controlarla por lo agresiva que estaba, por lo que buscaban algún familiar que la recogiera, pero ninguno respondía a las llamadas. No, y pues tampoco me responde. O sea, dije tal vez no, este, no me responde por llamada, pero pues tal vez por WhatsApp, sí. Ni por WhatsApp me contestó. Sería 437, 429. Yo le entré al Instagram de Devani, o sea, por la desesperación de que su papá no respondía. Le busqué en el Instagram de ella y vi a un Andrés Escobar. Entonces dije, pues Escobar, lo relacioné, dije, tienen que ser familia. Y me meto al Instagram de ella y pues también tengo pruebas donde le marqué a, es su prima. Y le marqué a las 4.19. Andrés, prima de Devani. Ajá, de Devani. Tú la con 4.19 le marcaste por Instagram. No contestó. No me respondió, no. Ok. Seguía la comunicación con David, el taxista. Seguimos escuchando la conversación. 13. La chica menciona que en el transcurso el taxista seguía mandándoles mensajes, mencionando que no podía subir a Devani a la fuerza a su vehículo para que no se malinterpretara de que la estaba molestando o incluso que quería secuestrarla. Por lo que decidió que la joven se bajara por voluntad propia para no meterse en problemas. Y optó por irse, mientras que la amiga asegura que intentaba comunicarse con algún familiar de Devani. Yo no la puedo subir a la fuerza o así, o llevarla así a la fuerza porque me pueden acusar así de que la estoy secuestrando. Y ya ves cómo está ahorita el tema ese, entonces pues ya mejor me retiré de ahí. Le digo, por favor, ¿cómo la vas a dejar ahí? No puedes llamarle a la patrulla o algo para que vaya por ella. Y él dice, es que no me quiero meter en problemas. O sea, ella está muy mal. Ella fue la que quiso quedarse y yo me tengo que ir, ¿verdad? O sea, tenía que seguir trabajando. Entonces, yo pues todo ese tiempo que él me enviaba los audios, yo estaba también intentando marcar, marcar. Y realmente no sabíamos qué hacer, le digo, pues es que ¿qué hacemos? O sea, ya no sabíamos qué realmente hacer. 14. La chica menciona que minutos más tarde el taxista le habló para decirle que había regresado al lugar a ver si aún seguía Devani sola en la carretera, mencionando que la había visto en muy mal estado e incluso comenta Devani lo amenazó asegurando que sus papás eran abogados y podría meterla a la cárcel, todo por el mal estado en que se encontraba. Por lo que el taxista decidió no arriesgarse y prefirió dejarla sola para no meterse en un problema e incluso que no lo fueran a acusar de intentar secuestrarla o algo peor. ¿Y luego regresa, David? Dice que regresa. A ver, ¿escuchamos? Pues vengan por ella porque neta que está grave. Anda grave y no voy a ser una loquera. Me empezó a decir que sus papás eran abogados y que me iban a meter a la cárcel, no sé qué, y a lo mejor no me quiero meter en problemas. Entonces ya vengo, pues ya ando trabajando y pues ya la dejé ahí. Yo la iba a llevar a su casa, pero no se dejó. Incluso me iba a arriesgar que pues llegara a su casa y que a lo mejor su papá o su mamá pensara que pues no sé, yo la emborraché o así. Pero, y más porque pues no traía la aplicación. Pero aún así como quiera la quería llevar, pero pues no se dejó. Entonces pues ya no pude hacer nada yo. No, no sé, se quedó ahí afuera de la quinta y luego caminó así hacia la carretera, fue donde le tomé la foto. Pero pues ya yo no la puedo agarrar, yo no la pude agarrar ahí porque pues, o sea, no puedo forzarla a que se suba porque si pasa una patrulla y me ve, van a decir que la quiero secuestrar o que estoy aprovechando Medellos, no sé. No, en la quinta, ahí se quedó en la quinta donde lo recogí a ustedes, ahí la dije yo. Pero ya cuando yo venía se fue a la avenida. O sea, la última vez que yo la vi fue ahí en la avenida. Pero qué le dieron o qué, porque andaba como si estuviera drogada. O sea, qué le dieron o qué, se metió o qué. Oye, regresé ahí a ver si la veía, pero ya no la vi. Este, que tiene el número de su mamá, de alguien con... La amiga menciona que luego de que el taxista les revelara que habría regresado, pero ya no había visto a Devani, fue cuando ya no supieron más del paradero de la joven. Aunque comenta, hasta las 5 de la madrugada todavía intentó comunicarse con el papá de Devani para informarle lo sucedido sin éxito de encontrarlo. Y en ese momento fue cuando ya no supieron más de su amiga, Devani Escobar. Ya no tienen comunicación con... No, ya no supimos nada más. Después de que él dijo, es que ya no la vi, ya no supimos nada más de ella. Sí, o sea, cuando él nos dice que ya no sabe nada qué hacer, pues seguía insistiendo al papá porque le dejé marcar hasta las 4.40. Y en todo ese transcurso, pues lo acabo de mostrar. Y yo me intenté comunicar con su papá. Realmente no tenía otro contacto de ella o algo más que pudiésemos hacer. 16. Por último, las amigas revelaron con lágrimas de los ojos que han recibido múltiples amenazas, incluso de muerte, siendo totalmente inocentes, señalando Sarai que ella solo tiene 3 meses de conocer a Devani y aunque sí habían salido en varias ocasiones, ella nunca se había puesto así de agresiva, comentando que hizo lo posible por contactar a sus familiares sin éxito, mientras que Ivonne mencionó que ella solo conoció a Devani esa noche por medio de Sarai y revela temer por su seguridad, ya que ha recibido múltiples amenazas, por lo que piden a la ciudadanía, con lágrimas en los ojos, que dejen de echarle la culpa de lo sucedido con Devani y Escobar, ya que ellas no tuvieron nada que ver y en todo momento intentaron ayudarla. Tenemos amenazas de que nos van a matar, que nos van a desaparecer, que nosotras fuimos las culpables, que somos asesinas, que la gente pensaba que tuvimos la culpa y que no sé qué. Claro que nuestras vidas ya cambiaron por completo, o sea... porque nosotros también somos mujeres y estamos corriendo el riesgo de que no salgan algo. O sea, por ejemplo, en mi caso, como de que ya difundieron mi dirección, o sea, mi información, o sea, es más grande el miedo que siento yo, que llegan a mi casa y... le hagan algo a mi familia y a mí también. Cuando realmente yo nunca, como tal, dicen en algunas imágenes que yo planeé todo y no es así. A Devani yo no la conocía, yo la conocí ese día.